Hola vigilantes, soy Erslav, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las seis claves de la primera y última nieve de Matt Glaston. La novela publica el sello Planeta en una edición de tapadura Koch sobrecubierta. Tiene 530 páginas en las que vamos a internarnos en un conflicto civil, en una plaza y con gente que tiene magia, a veces abogado, muchos elementos extravagantes. Clave número 2. Desde mi punto de vista lo que ha querido crear Matt Glaston en esta novela es bastante más grande de lo que parece en esta primera historia. Tengo la sensación de que estoy leyendo una novela en medio de una historia y que esta es como una saga spin-off de otra historia. En esta novela conocemos a una abogada hechicera, dirimir las diferencias que hay entre la población de un barrio concreto, de la ciudad de Triés del Lex y los gobernantes que intentan reformar esa ciudad, esa zona de la ciudad, ese barrio. Así que se inicia un conflicto que en un principio es pacífico y las cosas se van agriando y se van complicando hasta que este pasa a ser otra cosa. Este intento de cohesionar el sistema actual del capitalismo y la magia antigua me parece extremadamente desconcertante. Y esta novela relativamente lo consigue. Consigue que haya cierta armonía entre sus elementos muy actuales y otros que forman parte prácticamente del medievo. Ese choque es el principal reclamo de interés de La primera y última nieve. Clave número 3. La trama muestra las suficientes capas de lo que está proponiendo el autor en esta primera novela, a la vez que intenta introducirnos en una cantidad bastante notable de precedentes que conforman el folclore, la historia, todos esos pasos previos que han venido a desinvocar en la actualidad, que es lo que conocemos en la historia. Están bastante bien propuestas, están bastante clarificadas y hay la suficiente separación como para que el lector pueda percibirlas de forma independiente, esos diferentes conflictos que se van a ir desarrollando a lo largo de las diferentes entregas. El conflicto principal de esta primera novela está planteado de una forma bastante consecuente con la novela y creo que presenta un desarrollo bastante arcaico para la combinación que está proponiendo, haciendo que tome mucho más protagonismo la parte mágica y esa cultura pues mucho más ritual. Es una combinación bastante desconcertante tanto para el desarrollo de las tramas como para el desarrollo de los personajes, de una narración, etcétera. Tiene la suficiente coherencia y el suficiente equilibrio como para que el desarrollo sea muy ameno, bastante entretenido y podamos seguir yendo por las páginas sin pararnos constantemente a reevaluar nuestro conocimiento del entorno que nos está planteando. Clave número 4. Es además de proponer bastantes personajes que tienen un papel de bastante peso a lo largo de estas páginas y que lo hace de una forma rápida, ágil, sencilla, sin detenerse mucho en los detalles y sin dar más de lo que el lector pueda absorber, teniendo en cuenta que ya está proponiendo otras cosas bastante más densas. También da la sensación, y no solamente a la hora de proponer personajes, que está dejando al lector en medio de una historia que ya había empezado en otro punto. Toda esta necesidad de proponer ciertos referentes para que el lector se haga con los personajes, con la historia, con las tramas, con el entorno, etcétera, le da muchísimo peso a ese bagaje en la lectura. Clave número 5. Creo que la narración es bastante sencilla, bastante simple. No me han encantado sus diálogos, creo que es una de las peores partes de la novela y a la vez los he echado de menos, sobre todo cuando había mucha reflexión interna por parte de los personajes, los diferentes puntos de vista que van marrando la historia. Ha conseguido que haya una diferencia bastante clara entre las diferentes voces narrativas y con ello ya se ha ganado gran parte, gran agradecimiento a la hora de leer esta novela. Da la sensación de que tenemos unos personajes relativamente unificados y esto puede llegar a dar lugar a confusión. Está conseguida dentro de lo correcto, es una novela que está bien, en la que se avanza por las páginas con relativa facilidad y que el principal handicap es introducirnos en este contexto tan diferente de lo habitual. Clave número 6. Matt Glaston hace una propuesta muy diferente de lo habitual y creo que eso es una de las principales cosas que tengo que señalar, que si vais a introduciros en la historia de The Craft Sequence, esta saga de Matt Glaston, tengáis en cuenta esos puntos que quedan en la zona ambigua, hacen que el lector esté un poco perdido dentro de sordidumbre. Me ha parecido interesante que haya propuesto unos personajes con bastante peso, con bastante claridad y que haya propuesto una lucha un poco más allá simplemente del conflicto que había entre los personajes. Eso hace que la novela en sí ya tenga bastante profundidad y sea bastante entretenida, sobre todo porque el conflicto interno de la novela es bastante redondo, queda cerrado, a pesar de esos hilos sueltos que van formando parte de la saga y que nos dejan esa puerta abierta a seguir explorando el escenario, no tanto así este conflicto concreto. Un punto a favor que podría leerse de forma independiente. Por supuesto, os invito a descubrir La Primera y Última Nieve, una saga con la que Matt Glaston se ha propuesto introducirnos a una historia con muchísimas particularidades. También os invito a que si todavía no lo habéis hecho, os animéis a suscribiros, a dar a like si os ha gustado el vídeo y a compartir si os ha parecido interesante. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Ahut! Ahut! Chau! Gracias.